Tiene la palabra la diputada Brenda Austen. Diputados, por favor. Gracias. Muchas gracias, señor Presidente. Recién cuando escuchaba la intervención del diputado Echegaray en este llamado a los presidentes de los bloques de tratar de acordar un texto, me parece que merece la pena ser reivindicado. Básicamente porque de lo que estamos hablando acá es de la defensa de las instituciones democráticas. La democracia tiene un conjunto de componentes y defenderla tiene que implicar necesariamente defender cada uno de esos atributos. No hay democracia si no hay elecciones libres. No hay democracia si no hay un marco constitucional al que apegarse. No hay democracia si hay fuerzas armadas provocando la salida anticipada de un presidente. Me parece que ahí tiene que estar nuestro punto de acuerdo. Ese es también el aprendizaje que hizo Argentina. Del 83 para acá, pero antes también. La condena a los procesos fraudulentos. De alguna manera también fueron parte del origen de nuestro partido. Pero también decir con todas las letras y animarnos a llamar a cada cosa por su nombre. Condenar el golpe de Estado. Cuando decíamos recién que tenemos que evitar tener criterios selectivos. A veces, algunos se rasgan las vestiduras pretendiendo condenar a un golpe de Estado. A veces se olvidan de hacerlo. Y a veces también lo aplauden. Algunos también se olvidan de condenar las violaciones de los derechos humanos que están ocurriendo en países de nuestro continente. Y ahí quiero que también pongamos el acento. Este Congreso merece expedirse sobre lo que ha sido el informe de Bachelet sobre el caso Venezuela. Tomemos una posición que sea coherente con las decisiones históricas y la posición histórica que ha tenido Argentina en la defensa de la democracia. Pero sin soslayar ninguna de sus dimensiones. Sin tener visiones totalizantes. Sin tener medias verdades. Defendamos la democracia. Defendamos aquellos que han sido electos por el voto popular. Defendamos las instituciones. Condenemos el golpe de Estado. Y busquemos la salida. Y acompañemos, breguemos en los órganos regionales, en los organismos internacionales, para que pueda el pueblo de Bolivia encontrar una salida a través de la única herramienta posible que es más y mejor democracia. Que es elecciones libres, elecciones transparentes. Y que es la única salida posible frente a la situación dolorosa que atraviesa el pueblo boliviano. Bueno, quiero volver a decir que creo firmemente que tenemos que avanzar en una condena de lo que está ocurriendo. De este atentado a la democracia. De este golpe a las instituciones. Pero creo que también, con la misma firmeza, tenemos que insistir con el llamado a elecciones. A elecciones libres y a elecciones transparentes. Ojalá que en este punto nos podamos poner de acuerdo y que la voz de Argentina, como lo ha sido en otras oportunidades, sea una voz potente en defensa de la democracia en todas y cada una de sus dimensiones. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.